hola buenas tardes buenas noches bienvenidas bienvenidos bienvenides a esta este en vivo en donde hablaremos de un tema muy importante que es síndrome de ovario poliquístico y dietas de moda para hablar de este tema vamos a estar irasema vázquez y una servidora carla garza yo soy nutrióloga soy educadora en diabetes y bueno pues ahorita se va a unir mi amiga mi colega irasema y bueno el tema de hoy es pues justamente hablar de cuáles son como las dietas que regularmente se recomiendan para tratamiento de síndrome de ovario poliquístico y que no tienen como un sustento estas dietas restrictivas que usualmente son prescritas para personas que viven con sob y que bueno sabemos que hacen daño y bueno vamos a ahorita ya se está aquí uniendo irasema a ver hola irasema hola carla buenas noches cómo estás muy bien y tú qué gusto estar aquí contigo para hablar de este tema igualmente igualmente encantada de estar aquí de que hablemos de este tema tan tan importante para muchas mujeres no que ven con con síndrome de ovario poliquístico confundidas con cómo alimentarse no claro totalmente oye un momentito cuando se divide la pantalla como que ahí no es más ahí te ves mejor sí 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 te veías con la cabeza muchada ahora sí buenísimo irá pues que ya me presenté y me gustaría que tú te presentaras y empezar un poco hablar de este tema no ok entonces bueno pues yo soy médico soy médico especialista en nutrición y me dedico a atender a personas que necesitan apoyo tanto médico como nutricional desde un enfoque no centrado en el peso gracias a ti listo se escuchaba un ruido pero ya se fue a escuchar se me congelaste irasema listo ¿me escuchas? sí yo me fui un rato ¿no? sí lo siento ya ya cambié de red oye irasema pues bueno te parece bien si comenzamos nos podrías compartir un poco qué es el síndrome de ovario poliquístico sería bueno empezar por ahí claro es un es una enfermedad en la cual las mujeres presentan diferentes síntomas y signos ¿no? principalmente alteraciones en la menstruación puede haber o no quistes en los ovarios esto es un poco confuso porque el nombre es ovario poliquístico ¿no? se esperaría que siempre hubiera quistes pero no no siempre fue así antes se pensaba que era así por eso se quedó ese nombre y hay las hormonas sexuales masculinas testosterona principalmente están muy elevadas y hacen que la mujer presente signos de lo que se llama hiperandrogenismo ¿no? como por ejemplo acné o vello o pelo en zonas donde los hombres normalmente tienen pelo como bigote, barba, el abdomen, las ingles ¿no? entonces bueno son zonas donde normalmente las mujeres no tienen tanto pelo y empiezan a desarrollar más pelo el problema de estas enfermedades aparte de lo molesto que puede llegar a ser es que altera la fertilidad ¿no? o sea las mujeres pueden tener retos de fertilidad cuando tienen SOP y que se asocia a enfermedades que vienen de la mano ¿no? como por ejemplo hipertensión, diabetes, riesgo cardiovascular como colesterol, uterilizar y dos altos entonces por eso es muy importante que se atienda ¿no? que se diagnostique, que se atienda para evitar las complicaciones ¿qué importante esto que dices Ira? o sea bueno ya recibo un diagnóstico y el que se tenga un seguimiento ¿no? el que se atienda porque de pronto en la experiencia de muchas personas es esto de fui diagnosticada y fue como bueno regresa cuando en algún momento si quieres tener familia ¿no? si quieres tener hijos entonces es bien importante darle seguimiento porque pues asociada a asociada al síndrome agroquístico están como muchas condiciones como las que mencionabas ¿no? así es, así es de hecho es una enfermedad que tiene que verse de manera multidisciplinaria idealmente que vea alguien la parte nutricional una ginecóloga, una endocrinóloga, un médico internista o un médico general que pueda atender diferentes cuestiones de salud como la presión arterial estarte revisando tus laboratorios y es verdad muchas veces es como bueno pues ya lo tienes ve y vive con él y cuando quieras tener un bebé pues nos preocupamos ¿no? y la realidad es que se tiene que estar dando seguimiento buscando en especial que haya que no se presenten estas enfermedades que van de la mano con el síndrome de agroquístico y esto me lleva, Ida o sea ahora que estamos mencionando esto como la relevancia de llevar prevención de todos estos cuidados ¿no? de exámenes, de visitar especialistas ¿cómo de pronto todo se reduce a o por lo menos para muchas personas ¿no? en los espacios médicos pierde peso haz una dieta y de pronto pareciera como si fuera la única medida que se toma o que se aconseja ¿no? en la mayoría de espacios Ida sí, sí desafortunadamente bueno es una enfermedad que puede cursar con aumento de peso por las hormonas como están alteradas las mujeres tienden a acumular más grasa y en especial en ciertas zonas y entonces esto provoca que el gremio médico y el gremio nutricional sea pues claro si bajas de peso todo se soluciona ¿no? porque para muchas enfermedades desafortunadamente en esta sociedad pues la solución es tan simple como poner una dieta y perder peso y la realidad es que pues no es el tratamiento ¿no? dentro de las cosas que mencioné que estaban alteradas pues nunca dije ay entonces y el peso y entonces tiene que bajar de peso la persona ¿no? si no es una cuestión a nivel de este cerebro ¿no? de las señales cerebrales hormonales hacia los ovarios y hacia las glándulas supraernales unas glándulas que tenemos arriba de los riñones que hacen que produzcamos diferente de diferente manera las hormonas ¿no? entonces es una alteración hormonal de todo el eje del cuerpo entonces esto no se soluciona con una dieta me gusta mucho como la explicación porque aparte siento que lo expliqué de una manera como muy sencilla y también pienso lo relevante que una persona comprenda esta condición con la que está viviendo ¿no? de pronto creo que puede haber más miedo ¿no? o incluso como experimentarse más vergüenza culpa y demás cuando no se conoce bien qué está pasando ¿no? en tu cuerpo y entonces como acercarse a un profesional de salud como tú ¿no? que te explicas con palabras de acentado como qué está sucediendo ¿no? me parece muy importante y muy importante también saber como conocer el tratamiento ¿no? y que vamos a hablar más adelante acerca de este tratamiento integral no centrado en el peso pero antes de esto ¿te parece bien si comenzamos a hablar un poco acerca de las dietas que regularmente son como muy populares en grupos de síndrome agropequíptico ¿no? o incluso bueno que son prescritas por profesionales de la salud ahorita mencionabas algo ¿no? definitivamente es un reto para la mayoría de personas que viven con SOP pues perder peso o sea para empezar esta es como la recomendación pero sabemos que hasta un 80% vive con resistencia a la insulina no sé Ira si podrías explicarnos un poquito qué es la resistencia a la insulina para las personas que no saben y nos están viendo claro resistencia a la insulina es una enfermedad muy es de la familia de las enfermedades donde se altera el metabolismo de la glucosa y de la insulina en ella la insulina normalmente nos la producimos en el páncreas todos nosotros cuando en respuesta a el consumo de carbohidratos principalmente aunque también de proteínas consumimos carbohidratos se libera la insulina y la insulina va a ayudar a que la glucosa entre a la célula y se pueda producir energía que es la finalidad de la glucosa dentro de la mayoría de las células entonces cuando hay resistencia a la insulina esta insulina no está haciendo su función adecuadamente llega a la célula pero no hay una respuesta para que se abra la puertita y se meta la glucosa entonces la señal se tiene que intensificar tenemos que producir más insulina para que entonces ahora sí se abra la puerta pase la glucosa y se dé el metabolismo normal el problema es que la insulina alta tiene otros efectos por ejemplo hace que produzcamos más grasas que están circulando en la sangre que tampoco es bueno que estén tantas en la sangre libres y es una hormona que en general hace que las cosas crezcan los tejidos crezcan entonces por ejemplo crece el tejido adiposo el tejido de grasa más fácilmente no que esto sea un problema por ejemplo por cuestiones de que la enfermedad tenga que resolverse bajando la grasa pero sabemos que la grasa es un órgano activo produce hormonas entonces disculpen el perro mi perro está la grasa entonces bueno si se altera este tejido que es la grasa por la insulina pues no nos va a traer cosas buenas entonces lo que tenemos que atender dentro de la resistencia a la insulina es que la insulina baje pero no baje nada más porque sí sino que baje porque la glucosa ya está funcionando bien ok ya comprendiendo esto irá o sea bueno no está mal creo que a partir de los 80 fue donde descubrieron como esta relación que hay entre síndrome de oro poliquístico y resistencia a la insulina y que a partir de ahí fue que comenzó como que que comenzaron como a recomendar estas dietas bajas en carbohidratos o digamos como no como o dietas cetogénicas y demás entonces como que es de ahí que surge como esta recomendación a las personas que viven con SOB de consumen menos carbohidratos o pocos carbohidratos y esto nos lleva por ejemplo a una dieta muy popular que es la dieta cetogénica irá nos podrías platicar un poco acerca de qué consiste esta dieta claro que sí es una dieta en la cual el principio es si no comes muchos carbohidratos o comes muy muy poquitos se utiliza una vía alterna para la producción de energía que es la cetosis y entonces entre menos carbohidratos consumas pero y en esta dieta para provocar el efecto si es entre menos mejor llegando a prácticamente cero entonces el cuerpo pues tiene que defenderse no está bien lo normal es que estemos consumiendo carbohidratos como entra en un periodo de estrés hace que por una vía alterna empecemos a producir cuerpos cetónicos que los cuerpos cetónicos serán ahora el nutriente que hará que tengamos energía entonces estos cuerpos cetónicos se producen a partir de la grasa corporal ahora y claro se pierde peso a partir de grasa muy aceleradamente el problema es que cuando nosotros dejamos de comer carbohidratos pues la idea que tenemos es luego luego empiezo a usar grasa es como ay que padre empiezo a usar grasa pero no hay un periodo de una semana en lo que se está perdiendo mucha proteína se está perdiendo mucha masa muscular es la primera vía porque es la más fácil perder masa muscular entonces a través de esa producimos glucosa ya después empieza a andar la cetosis la producción de cuerpos cetónicos pero la pérdida de masa muscular nunca desaparece se mantiene un poco más como pequeña como más digamos controlada pero siempre hay pérdida de masa muscular y ningún ser humano en ninguna condición se puede dar el lujo de perder músculo es algo que nos cuesta mucho trabajo crear nos va a proteger en caso de una enfermedad de una hospitalización de un accidente de una fractura de estar graves en el hospital es lo que nos va a ayudar entre más masa muscular tengas tienes más posibilidades de sobrevivir a muchas cosas entonces estar perdiendo músculo por perder grasa no vale mucho la pena como que no costea y luego entonces como que esto me hace pensar y bueno obviamente lo sé pero lo quiero como reflexión de lo importante que es consumir suficientes carbohidratos o alimentos ricos en carbohidratos pues para proteger nuestra masa muscular para preservarla claro sí claro como a partir de esto esto es como usualmente casi creo la cantaleta de dieta baja en carbohidratos o dieta cetogénica para una persona que vive con SOC y no nos ponemos como a reflexionar o sea como cuáles son las repercusiones porque aparte también esto afecta hormonalmente y hipólicamente ¿no? sí sí la dieta es una dieta bastante agresiva ¿no? entonces no se limita a pérdida de grasa todo deja de funcionar porque tenemos muy poco aporte calórico y muy poco el bajo aporte de carbohidratos afecta desde el pelo ¿no? caída de pelo piel reseca este deficiencia de nutrientes como de vitaminas y minerales estreñimiento cansancio mucho cansancio alteraciones electrolíticas ¿no? los pacientes pierden sodio se deshidratan están yendo al baño muchas veces tienen que tomar mucha agua y si no lo hacen hay deshidratación y la deshidratación se manifiesta no nada más con lo que con cansancio ¿no? sino también falta de concentración se pueden llegar a desmayar e incluso es una enfermedad que altera psicológicamente bastante ¿no? y ha habido pacientes que empeoran ansiedad empeoran cuadros depresivos por estar en este tipo de restricción tan brusca con respecto a los carbohidratos claro y también me quedo pensando mucho oiga en las o sea como también hay como mayor riesgo de tener conductas desordenadas alimentarias y trastornos de la conducta alimentaria que de por sí en personas que viven con SOP es mayor el riesgo ¿no? entonces realmente aquí como podemos también pensar en que nunca sabes o sea quién puede tener como este riesgo o sea pero definitivamente hacer una dieta es un detonante ¿no? y como decías como afectan de muchas formas y estoy segura que muchas personas que han hecho dietas están familiarizadas con todos estos signos, síntomas que mencionabas ¿no? Sí, sí de hecho no es poco frecuente o sea yo que me dediqué muchos años a prescribir dieta cetogénica porque creía que estaba bien lo vi pasar muchas veces o sea de verdad cada vez que cada semana tenía alguien con alguna complicación pero yo de verdad creía y sé que los médicos y nutriólogos la mayoría que lo prescriben creen que están haciendo bien ¿no? que están haciendo algo bueno por el paciente o la paciente en este caso de SOP y pues desafortunadamente pues se está haciendo daño ¿no? con este tipo de prescripciones porque esta parte de quitar como varios grupos de alimentos y como decías todo lo que nos aportan esos grupos de alimentos y que nuestro grupo de recibir y bueno Ira me quedo pensando también en la evidencia que hay acerca de pues dieta cetogénica y síndrome de bariopoliquístico yo estuve leyendo algo pero realmente hay poco hay pocos estudios y los pocos y estos estudios que hay o sea tienen muy corta duración justo es lo que perdón no sí justo es lo que lo que se discute mucho de esos artículos ¿no? son poblaciones muy pequeñitas en periodos de tiempo muy pequeñitos ¿por qué? porque deserta la mayoría de los pacientes y después de que termina el periodo del estudio cuando la siguen se dan cuenta que abandonan el tratamiento ¿no? el tratamiento nutricional porque este pues no es sostenible o sea comer así no es sostenible y en un tiempo o sea de hecho cuando cuando ves las guías de recomendación de dieta cetogénica no es una dieta que deba de hacerse por más de tres meses y hay quienes la han convertido en un estilo de vida ¿no? vivo en cetosis y es sumamente agresivo con el cuerpo y con la mente ¿no? estar haciendo ese tipo de de acciones ¿no? sí y esto llama la atención ¿no? o sea les dan seguimiento de seis doce semanas y claro que te dicen que todos esos parámetros mejoraron ¿no? todos estos beneficios pero ¿y qué pasó después? claro sí, sí oye y otra que es más muy famosa es también el ayuno intermitente también es muy popular yo lo he visto mucho en grupos de SOF y obviamente he tenido muchos consultantes a quienes les han prescrito el ayuno intermitente y me gustaría ver si nos puedes compartir un poco más acerca de esto ayuno intermitente se sustenta en la teoría de que la persona puede obtener múltiples beneficios dejando de comer ¿no? entonces son justo ayunos que se hacen por diferentes periodos de horas ¿no? que van desde las doce horas dieciséis dieciocho horas o incluso veinticuatro horas por bloques ¿no? o sea dejan de o sea un día unos tres días comen y después veinticuatro horas no comen luego tres días y comen y hay diferentes modalidades hay algunas en las que en el periodo en el que no consumes ningún alimento sólido digamos o calórico estás bueno estás en tus periodos de sueño o cenas muy temprano o desayunas tarde y después cuando te toca tu periodo de comer en algunas modalidades puedes comer lo que tú quieras ¿no? o sea de verdad las cantidades que tú quieras los tipos de alimentos que tú quieras y demás esta por ejemplo aquí me gustaría decir que puede ser como tú misma lo comentaste un gran detonante de trastornos de la conducta alimentaria ¿no? o sea de bulimia y de atracón principalmente ¿no? y hay otras modalidades que se me hacen aún peores que es en las que los periodos en los que estás comiendo son muy restrictivas incluso hay mezclas de dieta cetogénica con ayuno intermitente ¿no? estás comiendo de verdad súper poquito periodos en los que no comes nada y las cetonas por ejemplo que también se llegan a producir en ayuno intermitente producen una especie de euforia la persona siente que está muy feliz que está muy energética que se siente muy activa pero todo lo negativo que está pasando en su interior pues sí está pasando ¿no? el problema bueno más bien la ventaja que se le ve ayuno intermitente es que provoca este estrés al que se somete al cuerpo provoca que nosotros mismos produzcamos nuestros propios antioxidantes que son antioxidantes muy potentes sin embargo hay muchos suplementos alimenticios que hacen la misma función entonces no tendrías que estar poniéndote en ayunos y someter al cuerpo este estrés ¿no? y por ejemplo puede ser muy riesgoso en personas con resistencia a la insulina o diabetes porque puede provocar hipoglucemias ¿no? que se les baje la glucosa a las personas si están si tienen diabetes y están tomando algún medicamento puede tener complicaciones graves ¿no? también hay problemas iguales de deficiencia de nutrientes todo lo que comenté caída de pelo piel reseca falta de nutrientes como vitaminas y minerales y lo que bien comentábamos salud mental pues no está o sea yo he llegado a tener pacientes que van saliendo del ayuno o que están todavía en ayuno y cuando llegan conmigo están súper estresadas porque dicen es que me dan muchísimas ganas de comer y no puedo comer y no puedo romper mi ayuno están como como si fuera una voz que les está diciendo es que no deberías romper el ayuno no deberías romper el ayuno porque te hace bien ¿no? también es muy peligrosa y como al final como son reglas son imposiciones y sabemos que la restricción siempre va a predecir a tracones ¿no? y obviamente pensamientos obsesivos y yo fíjate que no sabía creo que si lo habías te habías escuchado mencionarlo acerca de esto de dieta cetogénica con ayuno intermitente me parece pero pero wow o sea sí es increíble como se prescriben conductas alimentarias de riesgo básicamente sí así es y esto también como nos puede llevar ir a hablar un poco acerca de dietas bajas en calorías ¿no? de este modo siempre también mucho con la idea de si disminuyes tu masa grasa ¿no? como tu grasa corporal mejora la sensibilidad a la insulina y casi siempre como que mucha gente se pregunta como que fue primero si el huevo o la gallina ¿no? porque también obviamente toda esta cuestión hormonal hace que ganes peso y hace que sea más difícil que se pierda peso ¿no? esa es la experiencia de la mayoría de personas por el tema del hiperinsulinismo nuestros niveles altos de insulina como forma de compensar por el tema de resistencia a la insulina entonces ay ya me fui no dietas hipocalóricas dietas hipocalóricas es muy común y y es muy común también que con este tipo de dietas obviamente nuestro cuerpo está en estrés y que también se pierda masa muscular ¿no? entonces muy comúnmente se prescriben dietas restrictivas que con cantidades de calorías como muy bajas ¿no? que a veces son como cantidades de calorías que son para niños entonces y sumamente común y normalizado mira entonces también como parte del tratamiento para el soto sí me gusta esto que dices de cómo prescriben conductas alimentarias de riesgo ¿no? o sea y cómo es posible que creamos que dándole otra enfermedad a la persona ¿no? estar conteniendo todas estas conductas dañinas para la salud pues sea un tratamiento para una enfermedad de por sí bastante desagradable ¿no? o sea bastante incómoda bastante difícil de sobrellevar y que entonces aparte tengas que estar contando calorías contando porciones y que cuántas almendras cuánto plátano de verdad lo vuelve todavía más complicado ¿no? y de por sí ya el estrés que ya de por sí se vive cuando tienes una condición de salud entonces como añadido a esto y aquí nos comenta Ale o también con la cirugía bariátrica te comentan curarte el SOP y a mí me ha tocado escuchar cirujanos que comentan esto ¿no? con la cirugía se te va a curar el SOP y yo como que al cabo de cierto tiempo empiezan a tener como muchos de los síntomas ¿no? entonces obviamente también aquí esto puede ser como también un comentario como un poco desde mi punto de vista irresponsable porque muchas personas cuando se hacen la cirugía bariátrica que viven con SOP dejan de ir a cumplir con los especialistas de hacer sus chequeos de hacerse los exámenes anuales y todo esto ¿no? Sí, sí y de hecho ahorita hablábamos sobre ayuno intermitente sobre dieta cetogénica y ahorita que Ale nos ayudó con el tema de cirugía bariátrica pero también hay como que otros mitos ¿no Carla? o sea como tienes que quitar ciertos nutrientes si tienes SOP ¿no? tienes que quitar ciertos grupos de alimentos si tienes SOP ahí tú nos puedes ayudar un poquito más con algunos grupos ¿no? gluten lácteos que dicen bueno pues te van a quitar el SOP realmente o sea esto que mencionas ya de gluten y lácteos también si usualmente en muchos grupos o para muchas personas les prescriben quitar el gluten y quitar los lácteos como una forma de tratamiento para el SOP y respecto al gluten pues no hay evidencia suficiente de hecho no hay evidencia que valide o que corrobore que esto sea una como parte del tratamiento para el SOP o que esto sea adecuado para una persona que vive con SOP a menos de que tenga síntomas o que pudiera ser por otra causa ¿no? pero relacionado al SOP no y y es bien importante hablarlo porque si de nuevo quitar por ejemplo hablamos que tenemos una proteína y que está en varios alimentos ¿no? cereales como el trigo entonces por ejemplo el quitar todos estos alimentos de la dieta de tu alimentación obviamente pues puede detonar también conductas alimentarias de riesgo o pensamientos obsesivos puede acarrear bastante estrés y ni siquiera tiene evidencia ¿no? En cuanto a los lácteos aquí bueno sabemos que sobre todo por ejemplo los lácteos que son bajos en grasa o sea como descremados o semidescremados cuando vamos a decir que quitan esta grasa del lácteo cambia un poco la composición de las hormonas porque la leche tiene hormonas entonces vamos a decir que pueden aumentar un poco los niveles de andrógenos y asociado a esto está como muchas personas sobre todo si van con dermatólogo o dermatóloga pueden recibir como esta recomendación ¿no? oye bueno checa cómo te va quitando los lácteos y en la experiencia de muchas personas a lo mejor reduciéndolos por un mes si ven cambios o sea a lo mejor si pueden ver cambios en cuanto al acné específicamente hablo de porque no se ve lo mismo con leche entera por ejemplo se ve esto más como con leche descremada o semidescremada tiene que ver con esta cuestión hormonal que les comentaba pero también puede ser también relacionada con el índice glusánico como con esta capacidad que tiene un alimento de elevar los niveles de azúcar en sangre entonces ahora les comparto esto pero también para muchas personas que viven con so quitan los lácteos a lo mejor por unas semanas por prescripción médica o de su nutriólogo y se dan cuenta que no pasa nada o sea que no hay ningún cambio entonces digamos que en este caso en este sentido no 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 todas las personas se ven beneficiadas de restringir el consumo de leche de yogurt porque no bueno porque quiero aclarar que no se ve como mucho esta estoy canticiendo perdón pero no se ve mucho como con los quesos sino es más como con la leche y con el yogurt entonces esto es lo que podría compartir acerca de los lácteos y acerca del gluten que también sabemos muy comúnmente se restringen en so me lleva a pensar como todo tiene que ser súper individual o sea que se vale que pruebes ciertas cosas quitar la leche y decir bueno a ver si en mi funciona y si funciona totalmente válido pero no es lo mismo quitar la leche a quitar todos los carbohidratos o todos los alimentos que tienen carbohidratos como la leche entonces creo que ciertas modificaciones en la alimentación como por ejemplo también en resistencia a la insulina que se hacen ciertas combinaciones de alimentos o sea se vale como que si es válido que hagas pruebas con tu cuerpo siempre que sean seguras siempre que sean pruebas que no te van a llevar a la obsesión que no te van a llevar a la compulsión que no te van a llevar a estar asustado con respecto a la comida creo que se vale que hagas ciertas modificaciones y que pruebes un tiempo que pruebes a ver cómo te sientes cómo responde tu cuerpo cómo responde tu salud emocional al hacer estas modificaciones y me gusta cómo lo planteas porque aparte es desde otro lugar ¿no? ok o sea a lo mejor me puedo ver beneficiada de manejar este grupo de alimentos de incluir estos otros y observo ¿no? sí, sí no todo es para todos entonces importante esto de una atención individualizada ¿no? e integral y esto nos lleva al siguiente punto entonces ¿en qué consiste un tratamiento no centrado en el peso que aparte de forma integral ¿no? y aquí acabas de decir algo y a esta primera vamos a decir parte del tratamiento que es la alimentación sobre todo desde los enfoques no centrados en el peso desde alimentación intuitiva alimentación conectada muchas personas piensan que a lo mejor no hay ninguna pauta de nutrición ¿no? o que no hay alguna recomendación o algo para explorar y es importante claro que no es así claro entonces esto que decías por ejemplo la importancia a lo mejor del manejo de alimentos ricos en carbohidratos poco no para reducirlos o comerlos poco sino para manejarlos ¿no? ¿de qué me veo beneficiada? ¿cuánta cantidad por comida? ¿con cuánto me siento satisfecha? y van mejorando mis síntomas no sé como todo todo esto es como relevante explorarlo en el tratamiento y ¿qué otra parte es relevante para el tratamiento no centrar en el peso para el SOP? pues creo que lo importante es cuando sacamos de la ecuación al peso como tratamiento podemos observar todas las otras áreas en las que podemos impactar ¿no? movimiento suplementación tratamiento farmacológico salud mental salud emocional como que son diferentes áreas que se desatienden cuando solamente mandas a una persona que pierda peso ¿no? porque todo esto que está ocurriendo pues no se ve ¿no? o se le se le pone como secundario y se enfoca como tú decías a la parte de fertilidad y a la parte de menstruaciones regulares y ya ¿no? y pareciera que eso pues se resuelve con la pérdida de peso entonces creo que en los enfoques no centrados en el peso cuando quitamos de la ecuación del tratamiento al peso ¿no? podemos sumarle un montón de cosas que una vez más son individuales ¿no? si yo digo bueno resistencia a la insulina mejora con el ejercicio ¿qué tipo de ejercicio? ¿para qué tipo de persona? ¿en qué momento? ¿qué movimiento va a ser adecuado para cada quien? ¿no? y le va a hacer sentir bien y le va a impactar ¿no? cómo puedes ir monitoreando como tú decías tus síntomas ¿no? los síntomas que aparecen es muy bonito que podemos ir viendo que sí van mejorando ¿no? que sí se van modificando cuando como que los atacas por diferentes frentes sin que estés presionando a la persona solamente con el peso ¿no? o el peso es así como la piedra angular del tratamiento ¿no? cuando quitamos esto disminuye mucho la tensión y aumenta la creo que esta sensación de que eres suficiente como para poder observar diferentes cosas ¿no? me gusta mucho porque sabemos que como decías cuando quitamos de la ecuación al peso ¿no? cuando se deja de centrar hay espacio para otras cosas uno y dos pues baja mucho el estrés ya lo decías también y deja de ser un distractor porque básicamente sí lo es o sea el estar tratándonos en el peso es un distractor y para muchas personas representa el dejar de hacer acciones de cuidado amoroso que sabemos que nuestro cuerpo es merecedor de este cuidado por relacionarlo a no estoy logrando este como desenlace ¿no? esperado que es el perder peso y sabemos que el cuerpo humano es súper complejo y le atraviesan mil cosas ¿no? entonces el pensar que A más B es igual a C realmente no aplica pero me gusta mucho esto que nos compartes y quisiera puntualizarlo mencionamos primero alimentación pero también decías ir a tratamiento médico que quisiera decir que Ida es una médico maestra nutrición clínica muy respetuosa sé que no hay muchas por ahí pero Ida lo es gracias y bueno decíamos tratamiento médico movimiento físico que me gustó mucho esto que puntualizabas ¿no? de es diferente para cada persona y también quisiera agregar yo aquí sueño y descanso lo relevante que es la calidad del sueño para el tratamiento de síndrome oarfoliquístico y en general ¿no? para todas las personas pero lo puntualizamos aquí para SOP y el manejo gestión del estrés ¿no? tener recursos para lidiar con el estrés entonces si lo pensamos pues son estas cinco estas cinco partes de este enfoque integral no centrado en el peso y los indicadores de salud es decir si no nos enfocamos en el peso porque no sé si te ha pasado Ida pero muchas personas a mí me preguntan entonces pero si no ¿cómo me voy a cómo voy a observar cómo voy a saber que esto está resultando beneficioso para mí? y ya lo decíamos ¿no? pues haciendo monitoreo de síntomas y encontrando y observando otros indicadores de salud que no son el peso ya lo decías mental, emocional salud digestiva energía por mencionar algunas ¿no? entonces no sé si quieres agregar algo más Ida pero creo que ya cubrimos con todo lo que lo del enfoque sí, sí pues creo que nada más me resta invitarlas a que la próxima semana iniciamos el taller de síndrome de vario poliquístico un enfoque no centrado en el peso en el que vamos a estar Carla y yo junto con Ana Ana Arismendi vamos a estar facilitando este taller estamos muy contentas está quedando muy muy bonito estamos vamos a dedicarle le hemos estado dedicando mucho cariño a la creación del mismo y bueno pues entonces ya todavía hay inscripciones abiertas pueden inscribirse hoy mismo y empezamos la primera sesión vivencial el martes de la semana que entra sí comenzamos en una semana y como decía Ida todavía se pueden inscribir es un taller súper completo porque vamos a acompañarles pues un médico psicóloga y nutrióloga van a estar de la mano con nosotras y pues vamos a ver diferentes todas estas áreas del tratamiento que mencionamos con el objetivo de que conozcan a profundidad que comprendan la condición y ya les va a explicar todo esto de qué se trata el SOC los criterios diagnósticos el tratamiento médico acerca de medicamentos suplementos entonces está súper completo y bueno pues esperemos se unan al taller y comenzamos en una semana estoy muy contenta Ida sí yo también muy contenta muy emocionada y seguramente les va a encantar ¿no? las este eh las los talleres que crea el instituto son ahorita al principio que nos unimos alguien venía saliendo del de alimentación intuitiva y la verdad es que son creados con mucho corazón mucho detenimiento mucho profesionalismo entonces no se van a arrepentir ah mira nos dejaron un comentario aquí muy bonito Ale Espinosa muchísimas gracias me devuelven la esperanza un abrazo Ale sí muy bien pues bueno Ida me gustó mucho platicar contigo acerca de este tema y pues nos vemos pronto a las personas que ya están inscritas y a las que no pues inscríbanse inscríbanse listo Carla pues muchas gracias buenas noches igualmente ir a que descanses bye 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 bye